Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme, si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Ay corazón, por ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Y seguimos con un engenso y con pajaraza Pero con la banda que manda, tengo Pero de qué manera, me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba, ni me lo presentí No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Y nos vamos para Jalapa, compa Con la banda que manda, amigo Yo no vivo sin ti, desesperadamente Yo no vivo sin ti, desesperadamente Yo no vivo sin ti, desesperadamente Y nos vamos para Jalapa